Cuando caliente al sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando caliente al sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura Mi delirio, me estremezco Oh, cuando calienta el sol When we are far apart or when you're near me Love me with all of your heart as I love you Don't give me your love for a moment or an hour Love me always as you love me from the start Cuando caliente al sol Amor 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 Gracias.